Pasión morena, vivo sin cadena ¿Te ofrezco agua? Sí, agüita Por favor Ok Por favor, dame así unos cuantos días Te juro que no son muchos días Eh... No, me vas a disculpar ahora sí, pero Fíjate que no puedo hacer eso O sea, Gustavo, yo soy una mujer decente, de verdad Aunque vivas sola, de verdad O sea, no te puedes quedar en mi casa Yo sé que eres decente Pero también Yo sé que te importo A ver Eh... Unos días Unos días Unos días Unos días Y aquí te quedas Aquí, en este sirencito Ahora sí, mi lover En diez días Este cabello me va a quedar espectacular Y entonces sí Me voy a convertir en la mujer de tus sueños Tú eres la mujer de mis sueños ¿De veras? ¿Sabes qué, muñeca? Me gusta que te cuides Y a mí me encanta que te guste ¿Y cada día me gustas más? Pues a mí tú me gustas muchísimo más Porque yo a ti te quiero desde muchísimo tiempo antes ¿Ah, sí? A ver, ven y dime cuánto ¡Mucho! ¿Y tú, dónde estabas? Estaba dando una vuelta A ver si no veía nada sospechoso A ver si no veía a este tipo que se metió Sí, sí, ya, ya, ya me enteré de todo lo que está pasando ¿Cómo ves? Yo ya no entiendo esta vida Cuando todo parece que va bien Algo tiene que pasar siempre, siempre Bueno, tranquilo Tienes el amor de una mujer de morena Y tienes a tu hijo Sí, pero Cassandra Cassandra no debe ser un impedimento para que estés bien Para que seas feliz ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Pues luchar, hijo Sigue luchando Vive Tú puedes Y ahorita me explicas esto Bueno, no entiendo para qué quieren un coreógrafo Hijo, yo... Ay, no... No sé qué decir Perdóname No me has de perdonar, ma ¿Por qué crees que estoy aquí? Quería ver tu cara de felicidad Cuando vieras a tu hijo Vivo Hoy ya te arrepentiste Morena, yo sé que estás enojada conmigo Y no te culpo Yo sé que es una situación increíble Lo que nos está pasando es terrible Yo creo que le vengo a pedirte Con el corazón en la mano Es que nos demos una segunda oportunidad Que luchemos por nuestra familia Sabes, Leo He estado pensando Mucho Sobre esto Y llegué a la conclusión de que Tú y yo Nos amamos Y tenemos que estar juntos en esto ¿Estás hablando en serio? Gracias Yo sabía que podía contar contigo En las buenas y en las malas Digo Todo te culpa Pero también sé que Cassandra es una mujer Venenosa Y te amo Y para mí Lo único importante es la familia Y voy a luchar por mi familia Para mí también Lo más importante es mi familia Ahora En cuanto ese bebé nazca Yo quiero que se le haga un examen de ADN No quiero que se haga ahora Porque me parece muy riesgoso Y el bebé no tiene la culpa Él no se merece esto Sí ¿Estás de acuerdo? De acuerdo Gracias, Morena Gracias Gracias por esta oportunidad Una cosa más Quiero que Cassandra salga de esta casa hoy mismo Tienes toda la razón en querer que se vaya De hecho, yo también quiero que se largue de esta casa Ajá ¿Pero? Pero no podemos correrla Porque legalmente está casada con Fernando Sireno No, legalmente está casada con Ramiro Negrete Pero Ramiro Negrete se convirtió en Fernando Sireno Acuérdate Hablé con el licenciado de Serra Le pedí que detuviera el proceso Para que yo me convirtiera en Fernando Sireno Y siguiera siendo Leo Hernández De otra manera Si yo legalmente me convierto en Fernando Sireno ¿Qué? Cassandra vendría siendo mi esposa Ah, perfecto Cassandra legalmente sería tu esposa Entonces, ¿yo qué sería? Simplemente para como simplificar toda mi cabeza ¿Qué rol estoy jugando en este momento? ¿Qué postura debería tomar? La postura que quiero que tomes es Es apoyarme y estar conmigo en esta situación Y entender que yo no hago las leyes No, pero aparentemente Cassandra sí Hace lo que se le da a la gana No puedo creerlo Pues ok, ok Que Cassandra se quede así como tu esposa Y que se quede viviendo en esta casa Muy sencillo Que ella se quede Yo me voy Es increíble Estuviste a punto de morir Y ni así te humanizas un poco De siendo el mismo cínico y cerdo de siempre No podemos ir en contra de nuestra naturaleza, Cassandra Ni tú ni nadie va a impedir que Leo sea mío Y más vale que dejes de meterte conmigo Porque una vez casi logró acabar contigo Y te aseguro que la próxima no voy a fallar Si piensas quedarte en esta casa Ya sabes que las reglas las sigo poniendo yo, Cassandra Esta vez es muy diferente No me vas a someter porque la ley me protege Ay, Cassandra, no me hagas reír No te expongas Hoy en día hay muchos psicópatas en la ciudad Sería una pena Que les pasara algo No me amenaces ¿Qué es lo que quieres, Aldo? Quiero alejar a Leo de mi familia De mi empresa De mi hija Y sobre todo de ti, Cassandra Qué bueno que tocas el tema de Morena ¿Has pensado que ella puede ser un estorbo en tus planes? Porque yo no creo que ella te deje hacer tus planes Ese no es asunto tuyo, Cassandra De mi hija y de mi nieto me encargo yo Tienes razón Además me da mucha flojera la cursi de tu hija Solo te advierto que no te metas conmigo ni con mi hija Si quieres seguir vivo, claro Lo que diga es mi vida No, Morena Sé consciente, por favor, no te vayas Quédense conmigo Es que yo ya no tengo nada que hacer aquí Ponte a pensar Si esa mujer es tu esposa Y yo que soy un amante No, no ¿Quieres tener a las dos viviendo en la misma casa? Qué comodino, claro No, Morena Lo que te pido es que te tranquilices Y, humildemente, yo quiero enfrentar a esta situación con mi familia Quédense conmigo Ajá Ay, ¿qué hago? ¿Convoco a un brindis para darle la bienvenida a esta zorra? ¿Qué hago? Es que no puede ser que no te preocupe tu hijo ¿No te preocupa que tu hijo está en riesgo? ¿No te preocupa que esta vieja mandó a alguien a robárselo? Eh, no, no, no Yo honestamente no creo que Cassandra haya mandado a robárselo Ay, por Dios Es que eso es exactamente lo que no soporto, Leo ¿Qué? Que tú sigues pensando que esa vieja tiene algo de bondad ¿No te das cuenta el tipo de mujer que es? Es, es, es que eso me parte, eso me parte Quiero estar sola Eso es lo que quiero, estar sola Está bien Leo, vete, ya Después hablamos ¡Gracias!